Bueno, vamos a ver. Es el test del sonido de la cámara. ¡Dios! ¡Qué frosquito que hace ya! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper-púper bien. En el título del vídeo de hoy he puesto una duda que me ha llegado por privado un par de veces, así que veo oportuno responderla y así aclararla para todos los suscriptores del canal. Si estáis listos, ¡vamos a ello! Muy bien, estamos de vuelta en casa. Así se trabaja mucho mejor, están durante las pantallas. El concepto que os quiero desarrollar en este vídeo respondiendo a la pregunta de cómo operar con operadores institucionales, cómo seguir sus pasos. Primero os quiero decir, os quiero aclarar, transmitir una idea de que muchas veces no es necesario saber lo que hacen instituciones, sino saber cómo piensa el rebaño, cómo actúa la mayoría. En muchos libros nos ha venido la idea de que cuando entramos en una posición, tenemos que esconder nuestros top-loss por arriba o por debajo del máximo o mínimo anterior o local, ¿verdad? Yo creo que todos conocéis este concepto. Si habéis leído, por lo menos, un par de libros sobre trading, pues seguramente que estáis enfrentados con este concepto. Pues bien, y esto es realmente como actúa la mayoría, ¿no? Pues para coger conocimiento nos ponemos a leer libros donde nos explican dos o tres conceptos y todos los libros son iguales y luego venga a hacer dinero, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de poner el stop-loss, que todos pongan el stop-loss en el mismo sitio, hace que cuando estos stop-losses se activen, ¿no? Cuando hay un masivo salto de stop-losses, esto provoca un buen movimiento. Bueno, y esto es lo que os quiero explicar en este vídeo. Mirad, tengo aquí un movimiento importante alcista, ¿verdad? Este impulso alcista provocado por salida de noticias, de macroestatísticas sobre inventarios de petróleo, que normalmente sale los miércoles. Y aquí es donde el precio empieza a caer en pico, ¿verdad? Entonces, este movimiento lo ven operadores y por avaricia, ¿no? Que no me ha dado tiempo a lo mejor de subir en esta subida, tal, tal, y veo que se me está escapando el dinero, ¿no? Empieza a hablar avaricia y venga, a vender, a vender. Aquí hay un montón de vendedores, de operadores que se han puesto corto. Yo os pregunto a vosotros, en el supuesto caso de que yo también estoy, ¿no? Con estos operadores que entraron cortos, ¿dónde esconder el stop? ¿Dónde pondríais vosotros, vuestros top losses, en el caso de abrir un corto donde he indicado con las flechizas en mi pantalla? Bueno, yo creo que bastante evidente, ¿no? Que estarías de acuerdo conmigo que el stop loss lo pondrías por aquí, ¿vale? Y así piensa la mayoría, ¿vale? Esto es lo más habitual y esto, este patrón, o esta idea y concepto, lo veo repetir muchas y muchas veces. ¿Qué ocurre? El precio, en vez de seguir el hipótesis, ¿no? De bajar, empiezo a escalar, ¿no? Empieza a seguir aquí este impulso anterior, este impulso alcista. Bueno, estoy dibujando con un color que no se ve, ¿vale? Seguimos el impulso alcista y es aquí donde empiezan a caer stop losses estos vendedores. Si conocéis un poco el mecanismo de cruce de órdenes, sabéis que para salir con pérdidas de una venta hay que aplicar la orden contraria, ¿no? Operando con futuros. Es decir, si estoy vendido con un contrato para salir de esta operación, tengo que vender. Bueno, puede ser un stop loss, puede ser un toma de beneficios. Es igual, tengo que aplicar la orden contraria. Bueno, pues lo que ocurre es que, claro, si yo estoy vendido aquí, aquí pongo mi stop loss, que es que, con otras palabras, es una orden de compra, ¿vale? Y cuando hay un masivo salto de stop losses, cuando coinciden que en un sitio se activan un montón de stop losses, que saltan un montón de compras a mercado al mismo tiempo, lo que ocurre es lo que vemos en el gráfico, ¿no? El precio empieza a coger velocidad y esta ejecución de compras a mercado induce movimiento, ¿no? Una extensión más. Y esta extensión la podemos aprovechar para hacer una operación scalping. Aquí hay una distancia importante que da para cerrar... Aquí son 87 puntos, pero claro, de punta a punta, ¿no? Dudo mucho que podemos unirnos y llevarnos toda esta subida, pero hacer un scalp de unos 2 a 1, ¿no? Del 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, da perfectamente. Un stop de 10 y profit de 40. Sería 4 a 1. Y me llevo por cada contrato unos 400 pavos, que no está nada mal. Y sobre todo, este tipo de entradas dan profit rápido, ¿no? Si yo acierto, consigo el profit rápido. En cuestión de 15, 20, 25 minutos, ya tengo el día hecho, prácticamente. Entonces, volvemos a repetir. Para poder entrar con esa idea, es necesario tener un mínimo o un máximo local bien definido, ¿ok? Primer punto. Máximo o mínimo local, que en este caso era este máximo. 2. Tener una tendencia bien marcada. No vale entrar en rangos. Este concepto no va a funcionar en rangos, ¿vale? Por lo tanto, el punto número 2 es tener una tendencia de fondo. En este caso, la tendencia era alcista, ¿ok? Y 3. Esperar hasta el momento de ejecución de esa cantidad de... Esperar hasta el momento de ver esa ejecución masiva de stop losses. Y solo después buscar entrada según vuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, son estos tres puntos que tiene que cumplir la situación para poder entrar. Y ahora, para terminar, os quiero enseñar la misma situación, pero en vez de order flow, tengo aquí este gráfico preparado, voy a poneros velas japonesas con el indicador de volumen de toda la vida a pie de pantalla. Como podéis ver, mirando velas japonesas, que no tienen el volumen, el dato de volumen cluster, solo tengo cuatro parámetros. Cierre, apertura, high-low de velas. Y poca cosa más. Entonces, a mí personalmente, bueno, porque yo llevo ya tiempo y estoy muy acostumbrado, ¿no? De analizar el volumen cluster, esas inyecciones de ask bid y tomar decisiones operativas basadas en el volumen cluster. Pues yo dudo mucho que un operador que opera con velas tradicionales, velas japonesas, puede llegar a ver el mercado con tanta profundidad. Puede reconocer este salto masivo de stop losses. Yo lo veo bastante y bastante complicado y por esta razón, para que también vosotros podáis comparar, os pongo este gráfico de velas japonesas comparando, bueno, con el de order flow. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Quiero que, si así lo deseáis, podéis hacer un ejercicio, buscar este tipo de situaciones y compartir conmigo en los comentarios vuestra opinión, qué os ha parecido, qué fiabilidad tiene el desarrollo del patrón y ponerlo en práctica, cómo no. Sin más, buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.